El Museo Thyssen de Madrid reúne 80 obras del Museo Munch de Oslo y los principales espacios culturales europeos y de los Estados Unidos para ser una de las retrospectivas más amplias que se han hecho de Edouard Munch en España. Arquetipos nos invita a reconocer, más allá del grito, a uno de los padres del arte moderno. A mí me gusta decir que Munch es un pintor muy famoso y al mismo tiempo un gran desconocido. Hemos elegido una organización temática por temas que fueron los temas que obsesionaron al artista durante toda su vida. En cada sección se analiza uno de esos temas que además perviven en toda su vida y mezclamos pinturas con grabados, obras tempranas con obras tardías. Munch lo que quería era contar historias, convertir esas vivencias personales en sentimientos universales. Además de la presencia constante de la melancolía, el amor, los desnudos, la mujer, el miedo y la muerte, entre otros de sus arquetipos, en esta muestra podemos observar los vínculos entre la obra del autor del grito con artistas como Gauguin, Van Gogh y Matisse. De Gauguin le interesó especialmente los grabados. Esa experimentación técnica que había hecho Gauguin en el grabado, Munch lo toma y lo lleva todavía más allá. Van Gogh también fue un artista que le interesó a Munch. Por ejemplo, aquí tenemos una maravillosa noche estrellada. Hay obras que son muy matisianas. También es curioso cómo Munch influye en Matisse en el principio de su vida y luego Matisse le influye en Munch al final de su vida. Una litografía de la Madonna y la noche de verano en Studenterlunden son de la colección del mexicano Pérez Simón. En su búsqueda y en su experimentación abrió caminos nuevos al arte moderno. Yo creo que sin ningún lugar a dudas hay que meterle dentro de ese trono de los grandes padres de la modernidad del arte del siglo XX. Arquetipos se podrá visitar en el Museo Thyssen de Madrid hasta el 6 de enero. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.